... Y comenzamos este lunes nuestro café y té y no podemos dejar pasar por alto lo que ocurría el fin de semana concretamente el sábado por la noche en Istepona ese asesinato a manos de su pareja de una mujer de 58 años ella española Gloria Tornai y fallecía debido a las puñaladas que le asestó su pareja su marido en esta ocasión para hablar de este tema y sobre todo de cuáles son las claves para llegar a que esto un día finalice y cada vez las estadísticas vengan a menos está con nosotros como abogada y presidenta del Colegio de Abogados de Istepona Pilar Mayor, muy buenas tardes Pilar, bienvenida y bueno todo pasa por la prevención, por la educación pero las estadísticas están ahí y es lo primero que quiero que toquemos Pilar las cifras, a ver si con estas cifras alarmamos y la población sobre todo se va sensibilizando y sobre todo las personas que todavía tienen en su cabeza que son dueñas de la vida de otra persona Sí, realmente las estadísticas nos dan unos resultados terribles y muy pocos esperanzadores porque desde luego esto no va a menos el año 2018 tuvimos 47 víctimas mortales y quiero hacer hincapié en que son víctimas mortales hay muchísimas víctimas las que realmente salen a la luz y nos alarman mucho son las víctimas mortales pero hay otras que son víctimas supervivientes que no están en las estadísticas y que no se tienen en cuenta y son las que realmente hay que intentar que no pasen de ser víctimas supervivientes a víctima mortal aumentando otra estadística Es curioso pero días antes bueno un día antes celebrábamos el día de la mujer concretamente todo el mundo se echaba a la calle mujeres pidiendo la igualdad y también que se acabase con esta lacra y 24 horas más tarde un asesinato en nuestra ciudad de hecho todos los medios de comunicación toda la prensa se ha hecho eco y en Estepona todos los estamentos incluido del ayuntamiento y todas las asociaciones han denunciado este hecho ayer a través de una manifestación y concentración y minuto del silencio es curioso que pase esto a 24 horas ¿verdad? Sí, bueno y ahora más recientemente en Pontevedra también hemos tenido otro caso de violencia María o una señora de 43 años que también ha fallecido a manos de su pareja Ahí estamos viendo como todo el mundo está en contra de esta lacra por lo tanto no sabemos por qué las estadísticas van a más porque en lo que va de año llevamos 12 víctimas en España lo que va de año llevamos 12 víctimas mortales ayer en la concentración pues hablando con personal del centro de la mujer de Estepona claro ayer eran 11 hoy ya son 12 ayer por la tarde hoy es el primer día de la semana número 11 del año o sea llevamos una media de más de una víctima por semana es lo que va de año más de una víctima por semana ese análisis también hay que hacerlo y esto está superando ya la ratio del año 2018 claro porque el año tiene 50 semanas si vamos a una víctima por semana el año pasado fueron 48 mortales este año si vamos con esa media puede llegar a 50 o más o más el número de víctimas efectivamente hablábamos antes de empezar la entrevista Pilar que todo esto tiene que empezar por la educación sin duda y también hablábamos tú y yo porque somos de prácticamente la misma generación pensábamos que la de nuestros hijos ya no habría no tendrían que vivir esto pero parece ser que no que todavía faltan más generaciones totalmente yo era una convencida de que la generación de mi hija sería una generación libre libre de violencia de género y realmente vamos estaba muy 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 equivocada muy equivocada y eso parte la única prevención posible es la educación y tú como abogada porque te reúnes con muchas mujeres afectadas también con muchos colectivos con muchas personas que tienen que ver con la educación ¿no? ¿cómo crees que se debe actuar cuando se habla esto es una cuestión de educación ¿cómo se debe actuar? pues yo creo que en casa tenemos que enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestras hijas a identificar las conductas que son o que pueden derivar o que pueden desencadenar en violencia de género nuestros hijos tienen que saber identificar perfectamente esas conductas cuando las ven en televisión cuando las ven en una serie cuando las ven en un videojuego porque en casa hay familias que dicen no, en casa eso ya no se ve porque en mi casa no hay violencia de género ni mi marido ni yo en casa realizamos ninguna conducta que pudiera ser objeto de calificarla como violenta pero es que los menores tienen acceso a muchísima más información de la que teníamos nosotros y de la que tenían nuestros padres entonces ellos están continuamente viendo conductas de ese estilo en series en videojuegos programas de internet en todo entonces hay que enseñar incluso la música por supuesto hay que enseñarles a identificarla cuando ellos la realicen y cuando no y cuando las perciban desde fuera hay que enseñar a nuestras hijas a identificar qué cosas no deben permitirle a su pareja qué cosas deben ponerlas alerta incluso a su pareja incluso a compañeros de clase por supuesto amigos familiares ¿verdad? en el entorno de la educación es muy importante o sea la persona que ejerce acoso sobre un compañero el famoso bullying esa persona cuando sea mayor ya es posible que ejerza conductas violentas contra su pareja entonces hay que aprender a detectar eso y a cortarlo de raíz y hay que formar a los educadores es imprescindible que los maestros los profesores cualquier cualquier persona relacionada con la educación tenga una formación específica para poder detectar y atajar esas conductas porque además aquí vamos un poquito más allá el otro día hablando con María Miralles y con Fenia Lagón de Peñas Blancas y se habían dado a conocer estadísticas de que las niñas y niños ya con 4 o 5 años presentaban ya actitudes que un poco tiraban para el lado machista o no por lo tanto desde muy temprana edad es cuando debemos educar a nuestros hijos no esperar a que lleguen a secundaria ni a la adolescencia ahí estamos tarde ¿no? Claro por supuesto la educación tiene que ir en igualdad desde el nacimiento igual que desde pequeñitos estamos en guarderías y ya entramos a formar parte del sistema escolar igualmente tiene que haber una asignatura una algo que los niños todas las semanas estén escuchando y estén percibiendo ¿no? De la misma forma que se le afean a los niños conductas poner los pies en la mesa o conductas de normas de educación hay que afearles todas todas estas que realizan son pequeñas cositas pequeñas cosas que no se dan cuenta pero los adultos sí nos damos cuenta y tenemos que frenar eso pequeñas cositas que van sumando y luego se convierten en la gran en la gran cosa que desemboca en todo esto luego también como bueno como presidenta del colegio de abogados y como abogada quiero que nos des unas pautas un poquito a esas personas que se encuentran en situación vulnerable que se sienten amenazadas por sus parejas ¿cuáles son los pasos a seguir? porque tienen miedo y parece ser que prefieren encerrarse e incluso callar y tienen vergüenza en decirlo ¿no? claro y otra vez me tengo que ir a la estadística de las 47 mujeres que fallecieron en el año 2018 como víctimas de violencia solo 33 habían puesto habían o sea 33 de ellas no habían puesto ninguna denuncia solo 17 17 habían puesto denuncia entonces realmente si no se denuncia es muy difícil ayudar por lo tanto siempre denunciar siempre denunciar aquí en Estepona me imagino que en otros ayuntamientos también pero aquí en Estepona el centro de la mujer hace una labor fantástica de información de apoyo entonces quizá la persona que no se atreva a denunciar y viva en esta localidad tiene un primer paso que es ir a informarse a las dependencias municipales donde le van a desde luego le van a aconsejar si su situación es realmente grave le van a aconsejar que interponga denuncia sin denuncia se escapa del control de todas las autoridades que están precisamente para prevenir y para evitar esta violencia y Pilar también personas que tenemos en nuestro entorno y que pueden estar observando que hay violencia más vale curarse en salud y advertir antes y oír a denunciar porque puede un vecino un familiar o alguien un amigo denunciar esa situación si como lo haríamos claro llamando a la policía muy sencillo si estás presenciando en ese momento un episodio que considera que tiene que ser que tiene que protegerse en ese caso a la mujer porque está siendo víctima de una violencia ya sea física o sea de cualquier otro otro tipo sencillamente llamar a la policía y además no tiene por qué conocer el agresor quien ha dado esa orden y quien ha llamado a la policía no, no, no en absoluto eso es secreto y anónimo y en ocasiones a lo mejor no presenciamos en concreto el abuso o de autoridad pero sabemos porque por las actitudes porque vemos por la manera de comportarse a diario también se puede alertar eso ya es más complicado es más complicado porque realmente denunciar un hecho sin estar 100% seguro no sería muy operativo pero sí sería la manera de acercarse a esa posible víctima y ofrecerte para cualquier ayuda que precise Pilar pero en muchos casos luego se ha demostrado que eran denuncias algunas falsas ¿cómo se demuestra que son denuncias falsas? Eso es muy difícil debido a que algunas son falsas hay un núcleo de personas que bueno pues se alzan a favor de los hombres comentando oye no porque luego las mujeres presentan denuncias que no son verdaderas que son falsas claro aquí hay que diferenciar entre una denuncia falsa es denunciar algo que es mentira y una denuncia que se archiva o que no sigue adelante no es falsa es sencillamente que no se ha podido acreditar los hechos que se denunciaron entonces denuncia falsa como tal es un porcentaje muy pequeño pero que hace mucho daño ese pequeño porcentaje hace mucho daño porque se el foco de atención que tiene que estar en la víctima en el momento que hay una sola denuncia falsa se desvía y justifica algunas cosas que no tienen que no tienen ningún tipo de justificación por ejemplo en Estepona en el año 2018 el abogado especialista en violencia en violencia doméstica en violencia de género asistió a 204 víctimas ¿vale? de esas 204 asistencias solo 136 continuaron continuaron las diligencias adelante ¿vale? el resto es como un 66% más o menos el otro porcentaje que no siguió adelante no tiene por qué ser falso puede ser hay mil motivos por no seguir adelante puede ser que los hechos fueran ciertos pero que no fuesen constitutivos de un delito de violencia de género puede ser que no se pudiese demostrar porque claro en España hay una presunción de inocencia entonces hay que demostrar que realmente los hechos han ocurrido tal y como se denuncian y muchas veces no se puede demostrar porque no hay testigos porque no hay porque no hay lesión o las lesiones que hay no parecen muy compatibles con la versión de la víctima y otras veces que la víctima no quiere seguir adelante claro pone la denuncia no tanto que retira sino que luego se acoge a su derecho a no declarar como familiar de la persona a la que denuncia tiene derecho a no declarar entonces si es la palabra de uno frente a la del otro y la persona que denuncia no declara y no hay testigo ni más pruebas pues hay que archivar el procedimiento claro muchas veces cuando no quiere declarar es porque habría que decir esa frase el amor es ciego y también temen a las represalias si hay muchísimos motivos por los que porque se acogen a ese derecho por los que las mujeres se acogen a ese derecho muchos son por miedo otros son por va a cambiar si si lo habrás oído muchas veces o no quiero no quiero complicarme más la situación esto me ha complicado más la vida de lo que yo me esperaba a lo mejor hay personas que esperan que cuando pone la denuncia se le va a resolver su vida completa y y esto es más bien lento es más bien lento también otro de los puntos que deberíamos tocar en este tema sería que se acelerara todo este trámite ¿no? ya ya hay una diligencia urgente esto ya se tramita de una forma muy urgente pero claro a lo mejor no no llega a a la rapidez que necesita en ese momento la víctima la víctima de violencia y no se nos puede olvidar hemos hablado de las víctimas supervivientes y las víctimas más importantes también los menores claro los hijos porque en este caso de Estepona todo sucedió delante de su hijo menor ¿no? sí bueno eso exactamente no está así acreditado pero vamos lo cierto es que hay un hijo menor menor de 15 años que se ha quedado huérfano de madre y con su padre ahora mismo bueno pues acusado de de haber de haber matado a su madre y se queda totalmente desamparado exactamente y es una víctima no se pueden contar las víctimas de la violencia de género solo a las a las mujeres fallecidas también hay que contar con sus hijos con su familia hijos que son la mayoría menores de edad pero también hay otros que son jóvenes recién alcanzada la mayoría de edad que se quedan totalmente pues en eso hay que pensar también pues Pilar no nos hubiese gustado abrir la semana con este tema ¿verdad? ni tampoco a ti cuando nos levantamos el domingo un domingo que se supone que es el día por excelencia para disfrutar para salir y encontrarnos con esta información pero así son los datos y nos remitimos a ellos y hay que seguir insistiendo educación que es la prevención ¿verdad? total es la base pues Pilar gracias por acompañarnos como siempre un placer nosotros vamos a una noticia y volvemos con otros asuntos para cambiar un poquito el ritmo de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!